Música Buenas tardes colegas y nuestros estudiantes Este chala de navidad tiene la relación con geométrica y ansia Para quien, para el mejor estudiante, tener la impresión en nuestra historia Este es un ejemplo para nosotros El profesor Francisco González Aguilera es uno de los fundadores de la geométrica compleja de Chile Entonces estamos suerte para tener aquí el profesor Álvaro Liendo Profesor de un instituto de matemática universitaria de Tango Profesor Álvaro Liendo tiene colaboración con el profesor Víctor González sobre 20 años Entonces es una oportunidad preciosa para nosotros Gracias a ver un grabaco junto Muchas gracias por venir Gracias Hola, buenas tardes a todos Gracias por venir Ahora limpia Ya estamos todos muriéndonos Gracias por estar acá Entonces, como pueden ver el título de mi charla es un poco sospechoso Si no es muy usual Y ahora, automotrizmos de superficies con Víctor González Si no conocen a Víctor González porque son demasiado jóvenes Si son suficientemente viejos Era universal en las matemáticas chilenas Así que, lo tienen que conocer Si son demasiado jóvenes para haberlo visto Él se retiró hace como 5 años Ya no anda tan permanentemente dando vuelta En las conferencias y esas cosas Como al final de 5 años Y como bien dijo en la presentación Yo fui alumno de Magister de Víctor Y tomé en el curso de matemáticas Antes con él Entonces, el título Yo no hago automotrizmos de hipersuperficies Eso no es mi giro principal en la matemática Yo hago otra cosa Lo que hago son acciones de grupos geoebraicos Que tienen un tono, no sé No es exactamente ese mi giro principal Ese fue mi tema de Magister Después me fui al doctorado Hice otra cosa Y toda la vida he seguido como picoteando Alrededor de las hipersuperficies Poquito y siempre con Víctor Entonces por eso le puse Ahí dije, voy a hacer una charla de hipersuperficies Y como las hipersuperficies para mí Son exclusivamente parte de Víctor González Para los chilenos Víctor González Aguilera Era su nombre de matemáticas O es su nombre de matemáticas Entonces lo puse en el título Y la charla va a ir mezclada Entre fotos y matemáticas Y tratando de controlar otra Voy a hacer, tengo que ser justo Porque en el abstract lo dije Decía con Víctor González Y otros, aquí están los otros Los otros son Pedro Montero Y Roberto Villaflor Que están sentados por ahí Que se han ido sumando A la fiesta de las hipersuperficies A vería que la vida Ha ido a girar ¿No sabes? Ahí viene al famoso Víctor Como les dije Van a ir saliendo fotos así Revolcadas entre medio De la charla De distintas partes Un hipersuperficies ¿Qué es una hipersuperficie? Una hipersuperficie No es nada más que una variedad Pero que está incrustada Dentro de otra parte Dentro de otra variedad Y en su incrustación Es de podimension 1 El nombre no es muy inteligente Creo yo Pero es como decir Que una superficie en el espacio Es algo de podimension 1 Entonces Le llamamos hipersuperficies Entonces por ejemplo Ahí tienen dos dibujos De hipersuperficies Reales En R2 Son efectivamente dadas por ecuaciones Pero ahora variedad de cualquier cosa Variedad de cualquier objeto geométrico No estoy todavía preocupándome De geometría algebraica O de geometría compleja Que es hacia donde apuntamos Entonces bueno Si no son directamente De geometría algebraica compleja Parece algo súper razonable Si tenemos dos Una ecuación a cada lado Dos curvas Y nos dan efectivamente Yo espero que estén viendo En la roya de Wikipedia Son el conjunto de puntos reales De esas dos Llamadas curvas elípticas Puntos reales de aquí Entonces eso es una hipersuperficie En términos muy genéricos Sin embargo Sobre los números reales Como era en el ejemplo anterior El conjunto de ceros De una única ecuación Huacha Podría no darnos Una hipersuperficie Por ejemplo Ahí tenemos dos ejemplos Que deben Haber visto diez mil veces X cuadrado más Y cuadrado Igual a menos uno Nos va a dar vacío Y X cuadrado más Y cuadrado Igual a cero Va a dar un único punto En ambos casos Nos van a hacer cosas De podimension uno En el espacio ambiente En el que vivir Sin embargo Sobre los números complejos O en general Sobre cualquier cuerpo Algebraico 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 El conjunto de ceros De una única función Razonable O homorfo Por ejemplo O polinomial En el caso algebraico Si nos va a dar Siempre una hipersuperficie Siempre vamos a obtener Algo de dos dimensión uno En el espacio Es esencialmente El teorema fundamental Del álgebra En versión más grande Así como un polinomio Dentro de C Siempre le va a dar Un conjunto Un conjunto de raíces Un conjunto de puntos Algo de podimension uno En el espacio El teorema fundamental Del álgebra También funciona En dimensión más grande Y da exactamente Algo así Entonces En la primera Generalización Que necesitamos Nos vamos a tomar Cosas reales Necesitamos El cuerpo un poco más grande Y En este caso Vamos a hacer Los números complejos No funciona Así que También El monito original También tiene el problema Que el bicho Que me salió dibujado No es compacto Siempre va a pasar así El conjunto de ceros De un polinomio En C2 Para arriba Nunca va a dar algo compacto Y nos gustan las cosas compactas Entonces queremos Volverlo de alguna forma compacta Y Los geóvenes Los complejos se dieron vuelta Por el 1800 De hecho Los italianos Aquí hay un montón de italianos Aquí en Wisconsin Así que Los italianos se dieron vuelta Exactamente Cómo era la forma correcta De compactificar Para obtener Un objeto Que sea compacto Pero que además Preserve Razonablemente Ciertas propiedades Geométricas Del objeto Y el lugar correcto No es Para hacer Yo puedo compactificar Cn con un punto Sería lo primero Que cualquier cristiano haría No funciona tan bien Y hay que compactificarlo De una forma un poco especial Una forma En que la que necesitamos compactificar Para que funcione Es el espacio proyectivo El espacio proyectivo Probablemente lo vieron alguna vez En un curso de topología Todas las fotos Todas las fotos En las que no aparece En Instagram Son robadas De Tiki Media Avisos de idea Las fotos que son De código bien Que son libres Entonces Si tomamos un espacio vectorial De dimensión N más 2 Y el espacio proyectivo De dimensión N más 1 No es nada más Que el cruciente De este espacio vectorial Al que eliminamos el origen Y lo cocientamos Por la relación de equivalencia En que dos puntos Van a estar relacionados Si X es igual a Lambda veces Y Entonces Aquí está el dibujito X igual a Lambda veces Y Significa estar en una recta ¿No? Multiplicar por una Estar en una recta Que pasa por el origen Y el origen está aquí abajo Entonces todos los puntos Que están en una recta Que pasa por el origen Se identifican entre ellos En particular El punto rojo Del lado derecho Y el punto rojo Del lado izquierdo Son el mismo Porque también se identifican Es multiplicar por menos uno Pasar de uno al otro Bueno Y ese es el espacio proyectivo Esa es la forma correcta De compactificar CN Y es la forma correcta De una forma muy sencilla Porque nosotros esperaríamos Que si tuviéramos Por ejemplo Dos polinomios En C2 De grado M Y de grado N Nos dieran M por N Soluciones Eso no pasa En C2 Porque podrían haber soluciones Que no estoy viendo Porque se me esconden En el infinito La forma de que se vean Exactamente La cantidad correcta De soluciones Es compactificar por el espacio proyectivo Esa es la razón Primera por la que Tuvimos que elegir S como espacio ambiente Y no otro Nos acercamos ahora A las hipersuperfícies proyectivas Entonces Una forma homogénea De grado D Es un elemento En el producto simétrico S-D Del espacio vectorial Hay una estrella ahí Porque necesitamos tomar el cual Para que después Y lo leemos un poco Y por ahora Vamos a tomar una base De estrella De esa forma El álgebra simétrica Se vuelve nada más Que el anillo de polinomios En esas variables Que son los elementos Que tomé De mi base De esta forma Una forma homogénea De grado D No es nada más Que un polinomio Es un polinomio Homogéneo De grado D Y una hipersuperficie Proyectiva X De dimensión N Y grado D Es el conjunto de ceros En Pn más 1 De una forma homogénea De grado D Y lo denotamos de esta forma X es igual a B de F Que es nada más Que el conjunto de puntos En el espacio proyectivo Tal que La forma que elegí Que es el grado D Al evaluar en X Da cero Es importante notar Que en el espacio proyectivo Quizás no tendría sentido evaluar Pero ser o no ser cero Si tiene sentido Para una forma homogénea Porque recuerden que X estaba definido Módulo de multiplicación Por una constante Si mi forma es homogénea La constante está afuera A la potencia D El grado Pero ser o no ser cero Sigue siendo exactamente lo mismo Porque la onda La constante que puedo multiplicar Es distinta de cero Entonces ese es el objeto básico Con el que vamos a trabajar Imer superficies Proyectivas Y ahora pueden ver Por qué tuvo mi elección Tan rara de dimensión Yo empecé con un espacio vectorial De dimensión N más 2 Para que mi espacio proyectivo Tuviera dimensión N más 1 Para que la hiper superficie En cuestión que tengo Tenga dimensión N Entonces N y D Van a ser los números Que nos van a acompañar Todo este rato N va a ser la dimensión Del objeto geométrico De la hiper superficie Y D va a ser su grado Algunas 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 Hipersuperficies famosas Que nos van a aparecer Durante la charla Entonces la hiper superficie De Fermat De dimensión enigra O D Como siempre Pero es nada más Que la hiper superficie La dada por esa forma Y la forma De Fermat Se imaginarán ¿Cuál es no? Es X0 a la D Más X1 a la D Hasta X La última variable Y viene más 1 A la D Se llama de Fermat Porque el último Torema de Fermat Es soluciones enteras De S igual a 0 También Fermat El Torema de Fermat Se llama así Porque Fermat Realmente estudió Algunas de estas ecuaciones Y estos monitos También robados De Wikipedia No crean que los hice yo Aparentemente Ese monito De aquí abajo Es una Eh Partamos Fermat Quintic Trifold Es un Trifold De dimensión 3 Si Trifold Quiere decir Que es una Hipersuperficie De dimensión 13 Lo quise usar como notación Porque va a aparecer En otro lado Quintic Es que es de grado 5 Y Fermat Y evidentemente Este es un objeto De dimensión 3 Compleja Dimensión 6 Real Así que no les puedo Dar un mono Pero esta es la parte Real De una sección De una De un corte De ella Por un plano De dimensión 2 Entonces Realmente les puedo Dar un mono De una superficie Como estoy segura De nuevo Le creo a Wikipedia Son imágenes bonitas Pero lo importante Es la ecuación Que viene aquí a ver Otra hipersuperficie Famosa Es la hipersuperficie De Klein El Perdón Es la hipersuperficie De Klein De dimensión n Y grado d Está dada ahora Por esta ecuación Esta ecuación Probablemente Me conviene Escribirla en un rincón Porque la vamos a ver Muchas veces A lo largo de la charla Entonces la voy a escribir acá Entonces ese es x0 A la d menos 1 x1 Más x1 A la d menos 1 x2 Y así hasta terminar Y para terminar Una iteración más Es xn A la d menos 1 Xn Y el último Sería xn Más 1 A la d menos 1 Y para cerrar Vuelvo A x0 La ecuación Está escrita ahí Y la copio para dejarla En un rincón Aquí está un mono De nuevo Abajo tengo un mono La En el caso De que la hipersuperficie De Klein Sea una cúbica De grado 3 Sea superficie De dimensión 2 Es la hipersuperficie De Klein Pero también tiene otro nombre Famoso También se llama La superficie de Klein Entonces aquí abajo Le puse el nombre de Klein Pero es la misma Está dada por la misma Cuestión de Arregla Y ahí está un monito Esa es ultra famosa Y ese monito Probablemente está bastante Mejual que el anterior Y es así Esos son los puntos reales De esa superficie Bien Ahora necesitamos definir La licitud Entonces una Variedad compleja Es lisa Si es localmente Similar A través de funciones analíticas Al espacio euclidiano Nada más Entonces Los puntos Donde X No es localmente Analíficamente Isoporfa Al espacio euclidiano Se llaman Los puntos singulares Aquí tengo dos dibujos La original Que es la hipersuperficie De Fermat Que también En el caso De ser una superficie Cúbica Se llama de Klein Ella es lisa Se pueden ver No hay ningún punto Donde no parezca El espacio euclidiano En cualquier punto Que me pare Hay un pequeño disco Que parece espacio euclidiano Sin embargo La que está acá Otra superficie cúbica famosa Se llama La cúbica La cúbica Total de Kei Si tiene puntos singulares Y tiene cuatro de ellos Son esos puntos Que están ahí Donde en ese punto No parece un espacio euclidiano Bien Entonces a nosotros Nos van a interesar Las que son lisas Las que son Como acá Y no como acá Para estudiar La licitud O no licitud De una hipersuperficie Tenemos un criterio Llamado al criterio jacobiano Entonces Un punto En una hipersuperficie Proyectiva De dimensiones El grado de Es singular Si solo si Bueno Las derivadas parciales Se anulan En ese punto Todas las derivadas parciales Se anulan En ese punto Eso Digamos que el criterio jacobiano De las partes más básicas De la cementería algebraica Entonces Como un ejemplo La hipersuperficiencia De Fermat es lisa Y es verdad Aquí está la ecuación Entonces Tomemos Las derivadas parciales Con respecto a cada variable Bueno Es D por X a la I a la de menos uno Igual a cero Y si eso tiene que ser cero Bueno La única opción Es que todas las coordenadas Vuelgan cero Y recuerden que Todas las coordenadas cero Es un punto Que no está en el espacio proyectivo Aprovecho este ejemplo De denotar la anotación Los puntos en el espacio proyectivo Usualmente los denotamos No con coma Sino que con dos puntos Recordando que son Lo que importa es la relación Entre los valores Y no el valor mismo Y la hipersuperficiencia de Klein La otra que mostré antes También se puede calcular Que es lisa En realidad es lisa Si el grado es 3 o más En grado 2 No siempre es lisa De hecho Es lisa alternando Según la dimensión Pero de grado 3 La primera hacia arriba Que es lo que nos va a importar Siempre es lisa En todo este contexto Simplemente para saber Cuál es el objeto En el que se estaba trabajando Como les dije Que quería contar la historia Contándola a través De mi relación Con Víctor González En la hipersuperficie Todo eso estaba ahí Dando vuelta en el mundo Y yo algún día Hice mi tesis de Magister Y la hice con Víctor Ahí está la portada De mi tesis de Magister No tiene fecha Pero es el 2005 Y bueno ¿Por qué llegué a hacer esto? Porque andaban Andaban cosas dando vueltas En la mente de Víctor En esa época Yo no tenía idea No sé si está el grado Pero el Aiter Gary Que me encantó iría a su charla Que dijo yo Este problema Como todo estudiante Mi motivación Es que me cayó Yo solo con todo estudiante Su primer problema Se lo dan No es motivación propia Aquí yo estoy contando La motivación inversa La motivación que tenía Ahí Gary González Cuando me dio El primer problema En mi hipersuperficies Este es un paper Muy muy famoso De gente muy famosa En Chile Porque andaban revolucionando Por acá regularmente Y que dice Se trata de la jacoyana Intermedia Del pubic Trifo No nos importa mucho Que es la jacoyana Intermedia En esta charla Si vieron la charla De Pedro ¿Saben lo que es? Habló de ello La charla En geometría Pero lo importante Es que aquí hay Un pubic Grado 3 Y trifo Dimensión 3 Y hay algo Muy importante Respecto a ese caso Que habían demostrado Estos caballeros En volvido a la llave 89,98 ¿Por qué? ¿Meternos de la fecha En volvido a la llave? Ah 71 Ni cerca Efectivamente El El Se puede contar En la próxima Entonces Hay un objeto extraño Esta jacoyana Intermedia Que es una variedad Eliana Dimensión 5 Que está asociada A cualquier Cubic Trifo De dimensión 3 Y lo importante A retener Para hoy día Es que la geometría De X Se representa En la geometría De este objeto Y este objeto Por ser una variedad Eliana Se saben muchas cosas Sobre ellas En particular Como la geometría Se representa Se sabe Que los automorfismos De la hipersuperficie Van a ser un subconjunto De los automorfismos De la jacobiana Es más Van a ser iguales Y En el caso De la jacobiana Se puede acotar El primo De orden Más grande Que puede actuar Es 11 No importa ¿Por qué? Porque ni siquiera Les definía el objeto Pero De alguna forma Usando Usando ese paper Que es una monstruosidad De paper Muy importante De muchas cosas Un epsilon 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 De esos resultados Permite decir Que el orden Más grande De un primo Que actúa En un La hipersuperficie Cúbica De grado 3 Es 11 Así que no hay Muchos primos Que pueden actuar No puede actuar 2 3 5 7 Y 11 Bueno Entonces En aquel momento La pregunta Me dice Bueno ¿Cuáles actúan? ¿Y quiénes son? ¿Cuáles son los trifos cúbicos Que tienen Acción de estos primos? Bien Antes de llegar al teorema Yo voy a contar Otro par de cosas Entonces De ahora en adelante Vamos a fijar N y D ¿Se acuerdan? N dimensión De grado Y El grado Tiene que no ser 1 O sea, perdón Dimensión grado Tiene que no ser 1,3 Y no ser 2,4 1,3 es dimensión 1 Grado 3 Y 2,4 es dimensión 2 Y grado 4 Esos son casos Bien especiales 1,3 son curvas helísticas Y 2,4 son superficies caderas Y se comportan muy distinto a la nuestra Sin embargo Para todo el resto de los casos Sabemos que Cualquier automorfismo De una hiper superficie Va a ser inducido Por un automorfismo Del espacio ambiente Del espacio proyectivo Porque soy pésimo Porque soy pésimo para las fechas En el 64 Pero viste bien Y el Y el grupo automorfismo Del espacio proyectivo Es conocido Es PGL NC Entonces Este grupo Lo conocemos Quien podría ser Un automófismo de X Lo conocemos Está dado por una matriz Cualquier elemento Es PGL Está representado Por alguna matriz en GL Entonces de alguna forma Hicimos aparecer Matrices O sea que no es verdad Y no podemos hacer De ninguna forma En ese caso Entonces Tenemos otra Otra simplificación Más que podemos hacer Supongamos que tenemos Ahora un automorfismo De X Ah, perdón Si lo dije en el anterior Pero también es importante Que es finito El grupo de automorfismo Va a estar Dado por matrices Pero también es finito Son todos resultados De la estructura Más que en el mismo B Entonces Como el automorfismo Es finito Como tenemos Para cada automorfismo El orden es finito Llamémoslo P Porque muy pronto Me van a importar Sobre un orden es primo Podemos elegir Una base Que lo vuelve diagonal Porque cualquier matriz De orden es finito Se puede diagonalizar Está diagonalizada Y ahí O sea Elegimos la base Para que quede diagonal O sea la puedo suponer Diagonal desde un comienzo Entonces Ahora el automorfismo Que tenía una matriz De GL N más 2 Está caracterizada Únicamente Por los exponentes Que aparecen ahí arriba El si es una raíz Pésima de la unidad Si es una raíz Pésima de la unidad Y lo único que tengo Que quedarme Son los exponentes Que aparecen a menos Cada vez que aparezca así Lleno de raíz Pésima Y ahora sí Mi problema de Magister Era Tratar de encontrar Todos los trifos cúbicos Que admiten Un automorfismo De orden primo Y ahí está el problema Entonces dice Si el que se suelda En superficie cúbica En P3 En P4 Perdón Que efectivamente Es un algo cúbico De grado 3 Y Si tenemos un automorfismo De orden primo Después de un automorfismo Que lo diagonaliza El automorfismo Va a estar dado por Bueno Ahí está la opción Si el primo es 2 0, 0, 0, 0, 1 Si el primo es 2 Esos son los números Si el primo es 3 Si el primo es 3 Hay otra imagen después Y estas son las formas En las cuales actúa O sea Yo tengo La ecuación que define El hipersuperficio Y el automorfismo Un resultado Completo Bueno Quise poner como Como látex Que esto es una Captura de pantalla Del pecho Porque quiero contar mi historia Entonces ahí está Ahí está la siguiente Para el primo 3 Para el primo 3 Para el primo 5 El primo 7 no actuaba Resultó ser que 7 no servía Pero 11 si Y ahí está la ecuación Entonces para el primo 11 La bicha que está acá Se parece mucho a Klein De hecho es Klein Escrito de otra forma En los otros primos Hay familias más grandes Ustedes pueden ver Que hay parámetros Revolteando por ahí Y estas L, M Y las L, M, N Y todas las demás Son formas del grado El subíquese Así que ahí Hay aún más parámetros Escondidos Quise sacar esto Captura del paper Para mostrarles la fecha Ahí dice 2011 Y ahí arriba dice 2005 Pasó un largo periodo De ahí entremedio Entonces les quiero contar Ahora qué fue lo que pasó Durante ese largo periodo De ahí entremedio La primera Se ve en la foto del 2005 No sé si reconocen a la gente Los de geometría Ahí está famoso Víctor González Levanta la mano Maximiliano Leíctor Está aquí Ahí se doy yo Aunque no lo crean Y él es rubaliano Todos lo conocen Éramos la tropa Sansana En aquellos años Lo pueden ser Exactamente igual Lo pueden ser exactamente igual Por suerte se acababa De cortar la colita Estaba ocupado Que estaba ocupado De tener la colita Todavía en la foto Éramos los Sansanos Dijimos que ir al quebrayca Nadie es Sansano A esta altura Pero éramos todos De la Santa María Se andaban Ordeando juntos En las conferencias Eso es Una conferencia Que fue de Talca Hacia la cordillera En Quina Bávida Según me recordó Anita En 2005 Ahí está Anita Esa es Anita Rojo Y los mismos Artistas de antes Una foto así Medias pérdidas Ahí está una foto De Víctor González Directamente En la misma conferencia Como les dije Esto es el año 2005 Yo estaba Había recién O estaba a punto De terminar mi maquíster No lo sé exactamente La fecha Y después me fui a hacer El doctorado Y me fui a hacer El doctorado Que hay hiper superficies Que quedaron abandonadas Y botadas en el rincón Entonces el problema Quedó en mi tesis De Macíster Y nunca más nadie fue José Grenoble Cuando yo hice mi doctorado En Francia Y me puse En 2005 Al 2015 Son la época oscura De la hiper superficie Porque nadie se preocupó De ello Estaban ahí Botadas Todos la olvidamos Una democracia Probablemente hay gente Interesada en otras partes Pero nosotros La olvidamos Por complejo Sin embargo Víctor ni iba a visitar Cada año Siempre en España Y me pasaba A visitar a Grenoble Pero nos dedicábamos A comer Nos dedicábamos A hiper superficie Pero llegó el 2010 Pues yo terminé Mi doctorado Entonces volví a tener vida Y volvimos a preocuparnos De la hiper superficie Entonces El teorema El teorema este No es muy satisfactorio En cierta forma Que hay que usar Un tremendo cañón Para decir que los primos Tienen que ser Dos, tres, cinco Siete, once Y después El resto es computacional El resto es simplemente Ir y calcular La forma Que tiene que ser Etcétera Entonces en realidad Como que no es muy satisfactorio En el sentido Que lo único Importante A demostrar Hay que ir a robárselo De una cuestión Incomprensible De un paper Que yo en mi vida Yo podría dedicarme Mi vida entera A tratar de entender Ese paper Y no lo voy a entender Un paper muy muy profundo Muy importante En el sentido En el sentido No es tan satisfactorio Entonces Terminamos la doctorada Y que ya hemos visto Esta cuestión No puede ser ¿Cómo vamos a dejar Esta cuestión Botada? En realidad Él me dijo Mira Pero Para volver esto Matemáticas De verdad Tenemos que encontrar Una forma De encontrar nosotros Cuáles son los números Primos Que pueden actuar No ir a robarnos De otra parte Y bueno Exactamente El primer Verano De acá Invierno De Europa Después de haber terminado Mi doctorado Y fue para allá Y esa semana Que me fue a visitar Trabajando De verdad Y entonces Aquí les quiero contar La historia Que nos lleva A la primera serie De papers De esa colaboración Conmigo Entonces La Creo que es la única Demonstración Que voy a hacer En la charla Entonces Tengo que hacerla Porque es trivial Tomemos una hipersuperficie De dimensión n Y grado n Que está dada Por una forma homogénea Igual que siempre Y supongamos Que en alguna De las variables El grado De f Es menor Que d-2 El grado es d Pero yo En alguna De las variables Podría ser menor Y podría no aparecer Tanto esa variable Bueno Podría ser d Podría ser d-1 En una variable Pero desde que El grado es d-2 En alguna variable El resuperficie Ya no es lisa Es singular Y miren La noción es realmente Estúpida Supongamos que Aparece Un grado 2 ¿Sí? X0 a d-1 Con Bueno Como la forma Tiene que ser De grado d Evidentemente Lo que sobra Tiene que ser algo De grado 2 Porque para la función Tiene que multiplicar Grado d Y como esto Tiene que tener Grado 2 Las lj Son siempre Formas que están En las variables De la 1 En adelante No la 0 Obviamente Elegí la 0 Como la variable y Para la demostración Y bueno Calculemos las derivadas parciales Y al calcular Las derivadas parciales La derivada parcial Con respecto a x0 Que da esto Y la derivada parcial Con respecto a una variable xy en general Que da esto Me creerán los cálculos Son muy triviales Para haberme equivocado Y bueno Que ustedes fijan Si ustedes toman el punto Que vale 1 En x0 Y 0 En todas las otras coordenadas Anula todo eso Anula todo eso Porque aquí hay una forma De grado 2 Que depende de las variables 1 en adelante Aquí hay una forma De grado 3 Así sucesivamente Y aquí está la derivada parcial De una forma De grado 2 Pero la derivada parcial De una forma De grado 2 Es de grado 1 Y se sigue anulando La única forma De que una forma No se anule Es que llegue a ser De grado 0 Entonces efectivamente Evaluando En 0, 0, 0 De todas las coordenadas De 1 en adelante Estas dos cuestiones Se anulan Y por el criterio jacobiano La dicha es singular Observación De lo más trivial Pero esta observación Trivial nos permite Exactamente hacer Un criterio Para saber Hasta que primo Tenemos que llegar De esta parte Tenemos Un Tenemos Tenemos Tomemos aquí Un automorfismo De X Bueno Para que Phi Sea un automorfismo De X Como sabemos Que proviene De el espacio ambiente Es una matriz Lo que tiene que hacer Es cuando yo se la aplico A la forma Hay unas estrellas Ahí simplemente Para la compatibilidad De como tiene que ir Dentro de los espacios vectoriales Pero pueden ignorar Las estrellas Pensé borrarlas Pero me dolió demasiado Donde Tiene que mandarla a F No necesariamente A F Pero a un múltiplo A F Puede ser Lambda F Multiplicado por Alguna constante Distinta de C Pero supongamos Por un momento Que todos los automorfismos Mandan F A F Justo a F Supongamos Porque lo podemos demostrar No les quiero contar Por qué Entonces Si es que Recuerden que la forma Tiene que tener grado Al menos D-1 No puede tener grado D-2 Entonces puede ser así O puede ser así Obviamente Elegí La variable 0 y 1 Para comenzar Yo puedo ordenar La variable como quiera Bueno Pero si 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 F Es de esta forma Bueno Al aplicarle El automorfismo Me va a salir eso Y hay dos opciones No escribí la primera opción La primera opción Es que el Sigma 0 Valga 0 Simplemente no está actuando En esa coordenada Pero si está actuando Está obligado a dividir F Para que esa cuestión D1 ¿Ve? No hay una forma De que eso D1 Allá arriba Y la otra opción Es esta de aquí abajo X0 elevado a d1 Por x1 Al aplicarlo Da eso Y no sé Si ustedes suman Aquí efectivamente Lo que aparece en el exponente Es ese D-1 Por sigma 0 Más sigma 1 Y la opción Es una que valga 0 Simplemente no haya Una acción inteligente Que es P Divida a D-1 Y que el sigma 1 Valga 0 Y el caso que me interesa Es el acá abajo Sigma 0 y sigma 1 Ambos son distintos de 0 Y tiene que pasar eso Tiene que pasar Que D-1 Sigma 0 Lo que aparece ahí arriba Tiene que ser congruente A 0 módulo P Porque si no No dejaría invariante la foto Pero bueno En el caso de aquí abajo Empecé con Empecé con sigma 0 Y Le di una ecuación Le di una ecuación Que me permite determinar sigma 1 Puedo seguir O iterar Con sigma 1 Puedo iterar Y obtener sigma 2 Con sigma 2 Puedo obtener sigma 3 Y así sucesivamente Y si lo pienso un ratito Voy a terminar obteniendo Que el sigma y Tiene que ser 1 menos D a la y Por sigma 0 Todo esto Ocurre módulo P Esta simple observación Permite Nos permitió Llegar A este criterio Que es el primer resultado Que les voy a mostrar De esa Colaboración De todos esos tiempos Entonces Si tenemos N, D y P Enteros positivos Con las mismas restricciones De antes D tiene que ser Mayor o igual que 3 N, D No pueden ser 1, 3 Y 2, 4 Porque como les dije Ahí pasan cosas Completamente distintas Y P es un número primo Entonces P es el orden De una Hiper superficie Liza De dimensión N Y grado D Si y solo si P divide A ese número O sea P divide a D O P divide a D-1 Completarán que D Y D-1 Siempre son relativamente primos Usted tiene que dividir A uno o al otro Si O Una condición Numérica Muy fácil de verificar Bueno Tiene que existir un L De 1 hasta N más 2 Tal que este número 1 menos D Elevado a L Sea congruente a 1 Módulo P Aquí el número Que apareció antes De ahí Proviene ese número Y es una condición Súper fácil de Denunciar No sé que no es fácil De verificar Pero muy fácil de denunciar En particular Como un coronario O sea Se acuerdan que el paper Que saque la captura antes Era de 2011 Es de 2011 Porque primero lo hicimos Para el caso Cúbicas Específicamente Primero lo hicimos Cuando D vale 3 Y a la siguiente visita De Vistos Dijimos Bueno No tenía paquete Es 3 Lo podemos hacer en general Como coronario De su vida Se puede obtener Que De nuevo N y D Entero positivo Con D mayor que 3 Y N y D Lo que tienen que ser 1,3 Y 2,4 Si Un número primo Resulta ser El orden Dentro del automorfismo De la superficie Liza De dimensiones Y grado D Está acotado Por un número D menos 1 Elevado a N Bajo Entonces ahí tenemos Una forma de acotar El primo posible Pero más aún Tenemos una forma De decir Quienes son los primos Los primos son Los primos que pueden Divinan a 3 son 13 Los primos que dividen a 2 Son 12 Y si calculo 5 lo cumple 11 lo cumple Y 7 no lo cumple Por eso 7 no nos apareció Cuando hicimos nuestros cálculos A la fuerza Dura Y entonces Pedro Le quedaron dando vuelta A la hipersuperficie Y siguió el mismo proceso Terminó su competencia De magister Dejó abandonadas Las hipersuperficies Se fue a hacer su doctorado En Grenoble Terminó su doctorado En Grenoble Volvió a Chile Y se acordó De las hipersuperficies A él era más fácil Porque volvió a la Santa María Con Víctor Con Yaúm estaba adicto Pero entonces En algún momento Pedro me matió La jaula a mí De vuelta Con las hipersuperficies Y volvimos Desde que yo La dije de nuevo Abandonada Desde el 2011 O sea 2013 Pero lo hicimos 2012 Con Víctor Pero Pedro volvió Y en particular Dentro de un trabajo Que hicimos Justo al comienzo O que escribimos Junto al comienzo La bandera Lo hicimos un poco antes Pues se ven Aquí hay un artista Refinamos el criterio anterior No quiero leerlo El criterio anterior El punto 3 Es el criterio anterior ¿De acuerdo? Pero el número primo Era o dividía a D O dividía a D Menos 1 O Esto de aquí abajo Entonces ahora Queremos ser más precisos Queremos ver cuando Un P a la R Actúa Y queremos ver Hasta que R es posible Y bueno Si P dividida a D Menos 1 Es una condición Si P dividida a D Es otra condición Y si P no divide Ni a D Ni a D menos 1 Es la misma condición De antes Porque la de antes Estaba bien Entonces no quiero detenerme Pero solo quería mostrarla Porque aquí es donde Entra un nuevo doctor A la historia Porque fue Aluno de Víctor Nueva Y en realidad Ese regulamiento Que mostré antes No es tan importante Solo lo hicimos Porque era Funcional Para este resultado Que es el resultado Que nos interesaba En ese método Déjenme contarlo Pero rápidamente Pi Ya vemos Ya vemos Pi la flecha Que va de GL A PGL Pi No Es novena que tos Pi Es la flecha Que va de GL Hacia PGL Simplemente Por el cociente Y veamos Si G Es un automorfismo De X Sabemos que está En PGL Y X es una Y por superficie Decimos que G Es listable Es levantable Bueno Si existe G es un grupo Un subgrupo Del grupo de automorfismo Si existe algún grupo En GL No en PGL Que se proyecte Por Pi A G Pero que además Deje F Invariante No semi-invariante ¿Se acuerdan del lambda Que les dije Olvidémoslo por ahora? Decimos que es listable Si se puede elegir Tal que el lambda No aparezca Y nuestro resultado Es que en realidad Todo el grupo de automorfismo De toda hipersuperficie De grado N Y dimensión D Es listable Cada vez que D y N Las dos son primos relativos Y la única forma De no ser listable Es justamente Ser un automorfismo Que divida a D Y que divida a N más dos En particular ¿Se acuerdan que Mi hipótesis originalmente Era no dividir a D D menos uno? Así que El automorfismo Si era listable Y yo si podía asumir Que este lambda Que apareció Era uno Y fue lo que hice Este Este teorema Fue inspirado Por un Por un paper De Ogizo O sea Por un par de papers De Ogizo Que es del japonés Y compañía De hecho La única foto Que en la que no aparece Víctor Le traje una foto De Ogizo Porque lo No lo No Él Tomó nuestros Papers anteriores Con Víctor Y como que Los entendió de verdad Corrigió Hasta unos errores Entre medio Y en algún momento Se puso a estudiar Esto de la listabilidad Y a Pedro Le llamó la atención Y esa fue la forma Que caímos de vuelta En esta droga De las hipersupersisas ¿Dónde está tomada la foto? No sé Pero es la foto En honor a su conferencia De los 60 años Así que probablemente En algún lugar En Japón En Japón Pero no decía Dónde fue tomada Tengo más fotos Aquí Aquí está Víctor También Esto es alrededor De esos años No estoy tan seguro En los años Porque Mauricio Y nos vino acá Y aquí está Víctor Y aquí los artistas Algo bueno Aparecen todas las fotos Y el de Rubén Se irá temprano Ella es María Rolco La Alquina Y aquí es Ana Cecilia De la Paza Ex-Ufroina Y ex-Lanina Y ex-Ufroina Y aquí está Pedro eventualmente Terminó su tesis de Magister En 2013 En 2013 Y aquí está El día de la defensa De tesis de Pedro Víctor nuevamente Uguén andaba con ese mismo polerón Ayer ¿Se acuerdan? Exactamente con ese polerón ayer Iba a poner la foto Iba a poner la foto Que le sacamos en la seda Pero no arrepentí Ese sí soy yo No tengo más fe Bien Entonces ahora No No tenía muy claro Cuánto me iba a demorar En la parte que hablaba Así que tengo varios lugares Donde puedo terminar la charla En función del tiempo Entonces Volvemos a la diversuposición de Klein Y queremos ver Algunos automorfismos de ella La diversuposición de Klein Tiene dos automorfismos Muy naturales Y fáciles de ver Entonces Hay unos números medio feos Pero se da cuenta Que aparecen los mismos números de siempre Aparece el D-1 elevado a algo Y en realidad Es como el 1-D de antes Porque hay un menos 1 a la n Acá revoloteando Que esto está simplemente Para corregir signos Pero son los números Que aparecen revoloteando Todo el tiempo Y bueno Tenemos estos dos automorfismos Que actúan en Klein Uno lo llamamos sigma Y el otro nu El que llamamos sigma Es simplemente tomar una raíz D-m Écima de la unidad Donde ahí está m Y ir Multiplicando por esa raíz De D-m Écima de la unidad En la siguiente coordenada Multiplicamos por ella misma Pero elevado a 1-d En la siguiente coordenada Por ella misma Elevado a 1-d al cuadrado Y así sucesivamente Hasta que terminemos Y si van y verifican Esta cuestión Dejen varias cosas No tienen mucha ciencia Simplemente ir y verifican Y evidentemente Hay otra simetría Evidente de este bicho Que es esta que está aquí abajo Yo puedo Cambiar la variable 1 a 0 2 a 1 Y puedo Hacer este corriente De mis variables No es simétrica Respecto a todo el grupo simétrico Pero si respecto A esa transformación En las variables Entonces bueno Como tengo Esos dos automorfismos Que vienen Gratis Los puedo hacer actuar Y cuando los haga actuar A ambos Voy a obtener Un producto semidirecto De este Bueno este Este nu tiene orden N más 2 Porque son N más 2 Las variantes Y el otro tiene el orden N Que habíamos definido Originalmente Entonces este grupo Que lo vamos a llamar K Actúa naturalmente En cualquier hiper Superfície de Klein Entonces Nos volvimos a interesar En hiper superfície Y nos interesamos En especial en Klein Por eso les mostré Estos resultados de Klein Los grupos de automorfismo De las hiper superfícies De Klein Eran Muchos de ellos Eran conocidos Pero no todos Entonces Nosotros Lo que quisimos hacer Fue hacer una aplicación A teoría de Hodge Que no les voy a contar Porque requeriría La charla entera Para contarla Pero Dentro de esa aplicación Para la teoría de Hodge Que queríamos hacer Necesitábamos los grupos De automorfismo De todas las hiper superfícies De Klein Entonces Parte de lo que hicimos Fue calcular lo que falta Y como Pasimos a calcular En rojo Están los que faltaban En rojo Realmente Lo que nosotros hicimos En este teorema El teorema dice Sea XD La diversión superficie De Klein De A o D Y la diversión N La diversión sostiene De donde está incrustada Y la D La fusión Entonces El grupo de automorfismo De esta dicha Es En el caso 1-3 Que es el caso Que no me gusta Igual se puede calcular Porque ella es una curva elíptica Ella es un grupo en sí mismo Un grupo algebraico en sí mismo Y las curvas elípticas Tienen el grupo de automorfismos Ella misma Producto semidirecto Con nada Z2, Z3 o 06 Y esto se puede calcular Cual es Y es 06 El siguiente Ese fue aquí Este lo calculó Klein El mismo Klein Es la razón por la que Se llama Irosuperficio de Klein Porque Klein Anduvo revoloteando acá El siguiente Que es cuando la dimensión Es 1 O sea la curva es 1 O sea es una curva Pero el grado De 5 hacia arriba La calculó hace no mucho Haruy Muchas gracias Hace no mucho Con un paper de Haruy El siguiente Cuando es una Superficie Cúbica Lo calculó Klein Para las superficies Cúbicas Los grupos de automorfismo En general Los he estudiado Creemos antes Pero esa en particular Aparentemente También la calculó Klein Para el caso 2, 4 Que les dije Que es una superficie Medio raro Tse de 2 F10 Y ese lo calculó Adler En 2 ¿Perdón? 78 70 ¿Perdón? 70 Por los 70 ¿Perdón? Todos los otros Que faltaban Bueno El resultado Es FOME En esos casos Porque es Este grupo Chiquitito Lo más evidente Que lo debemos actuar Pero nosotros Lo calculamos Y aquí Quiero Gastar un par de minutos Ajustándole Otra foto Esta foto Es más reciente Está listo Con mascarilla En tiempos pandémicos O post-pandémicos En ¿Cómo se va? En 2021 Se nos ocurrió Organizar Una conferencia De este tipo Cada uno presenta Problemas interesantes Y tratamos de resolverlos Todos los que vayan Lo hicimos el 2022 En enero En la PUC La idea original Es de Nosotros cuatro Así que Tuvimos solamente Dos participantes Nos fue un gran éxito Todos los que Giancarlo no era organizador Pero era Roberto Villaflor Pedro Montero Y Álvaro Liendo Yo que estoy ahí Giancarlo Lugini No era organizador En aquella época Nos tuvimos tres organizadores Y tres participantes Sin embargo En este encuentro Si funcionó muy bien Los otros participantes Los conocen Aquí está Listo Rosales Giancarlo Lugini El problema Que lo presentó No sé si Pedro Pero probablemente Lo presentó Fue Este problema De hacer Interactuar Hiper superficies Con teorías de coches Para tratar de resolver Algo Que no resolvimos Para tratar de tener Un resultado Que no obtuvimos Pero Ahí fue Que enganchó En esta historia A Roberto Y se sumó Uno más A la banda De De Hiper superficiales La agrega La volvimos a hacer Este año Aprovecho de hacer Publicidad Y esta vez tuvimos Un poco más de participantes Éramos 13 No sé entonces Pero efectivamente Teníamos un organizador más Porque ya a Giancarlo Lugini Le gustó tanto la idea Que se sumó como organizador Pero esta vez Logramos Convocar un poco más gente Lo hicimos a la Santa María 2024 Sin duda Lo haremos nuevamente Conferencias sin charlas Solo con problemas Que alguien presente Y después Solo dedicarse a hablar Pero bueno Aquí tenemos Un paper para vender De nuestra primera agrega Bien Entonces Entonces El El Dense cuenta Que en este 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 Grupo El sigma Que había antes Era diagonal Y nu era esta traslación de variables En particular, ambas, sigma y nu, ambos automorfismos Tienen a lo más un coeficiente distinto de cero en cada fila y en cada columna Son matrices bien simples Son matrices que tienen a lo más un coeficiente cero en cada fila y en cada columna Entonces queremos darle un nombre Entonces una matriz M es una permutación generalizada Si hay a lo más un coeficiente distinto de cero en cada fila y cada columna Y bueno, M es una matriz triangular generalizada Otra forma de decirlo de arriba es que la matriz M se puede escribir como P1 por D por P2 Donde P1 y P2 son matrices de permutación Algo diagonal pasados por matrices de permutación Y una matriz triangular generalizada es lo mismo Una matriz que es triangular y que yo la multiplico a ambos lados posiblemente por matrices de permutación Entonces Para calcular El resto de los grupos de automorfismos Ocupamos otra cosa que le robamos a Guiso El mismo Guiso de antes Que es el método diferencial Y como todo lo que hemos hecho este último tiempo Guiso es bien despelotado para hacer las cosas Entonces lo hace, resuelve su problema y se olvida Entonces nosotros Él resolvió problemas muy puntuales Y nosotros formalizamos el método diferencial que él creó y ocupó Bueno, él se lo asigna a otra persona a PUNEL Pero nosotros no le sentimos muy bien a PUNEL Realmente a dónde está Entonces nosotros lo formalizamos y lo usamos para nuestro cálculo Entonces parte de nuestro trabajo fue formalizar este método diferencial Que les quiero contar un poquito Entonces Me van a ver hacer un salto cuántico en algún momento Como les dije, como iba a hablar mucho de fotos No se olvida realmente en qué momento iba a llegar al tiempo Entonces necesitamos definir algunas cosas Sea B O sea, B es el espacio proyectivo C N más 2 Y B es el espacio proyectivo que hemos estado viendo todo el rato Estoy recordando simplemente Decidimos que X0 hasta que N más 1 en una base del dual Para que las fibras simétricas sean los anillos de polinomios de esa forma Y tomamos como siempre una forma homogénea de grado B Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos definir el operador derivada direccional Derivada direccional es nada más calcular la derivada direccional en la dirección que elegimos Tomamos una dirección y lo vamos a aplicar a todas las formas Y calculamos la derivada direccional Y lo que queremos hacer no es fijar la dirección Que es lo que siempre se hace en calcular derivada Lo que queremos hacer es fijar la forma Vamos a llamar D sub F La aplicación, la misma fórmula de arriba Derivada direccional Pero lo que permitimos es todas las direcciones Y tenemos fija la F Y vamos a llamar el rango diferencial de una forma Exactamente el rango de este operador O sea, la dimensión de la imagen Entonces son aplicaciones lineales Entonces, si yo tengo una forma que define algo Algo liso En particular es genérica Subrango diferencial es el máximo posible N más 12 Entonces el número de variables Sin embargo, en casos puntuales puede bajar Entonces, el teorema del método diferencial Es el siguiente Si tomamos una hipersuperficie Homogénea derivada de dimensión n Y tomamos un automorfismo lineal Lo que podemos obtener es que Si yo calculo el rango diferencial De F Derivada en alguna dirección El rango diferencial de F Derivada en la dirección pasada por el automorfismo Tiene que ser la misma Entonces Si yo tengo alguna forma Que por algún milagro El rango diferencial sea chiquitito En alguna dirección Lo puedo ocupar para restringir el automorfismo Entonces déjenme Déjenme contar esto Es exactamente lo que dice acá El método diferencial es útil Cuando existe alguna dirección De forma tal Que bueno F es una forma que define algo liso Así que su rango diferencial está obligado Ser n más 2 Pero La derivada en esa dirección Podría dar un rango diferencial chiquitito Entonces Déjenme Dar este ejemplo Que va a ser lo último Que voy a mostrar Es mucho más fácil de entender Si lo hacemos con Fermat Recuerden que yo quería hacerlo para Klein Pero Fermat es mucho más fácil De entender Así que déjenme mostrarles Aquí tenemos la ecuación de Fermat Que era la misma ecuación Que habíamos dado originalmente Y suponemos que Phi es un automorfismo El automorfismo está grabado Por una matriz La matriz la vamos a llamar Phi y Guata Oficial Y bueno La 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 hiper superfície que queremos Es la La de Fermat Eso es igual a 0 Entonces El rango diferencial Cuando yo Tomo la El rango diferencial De las derivadas parciales de F Con respecto a alguna variable Entonces Vamos a ver la derivada parcial Con respecto a XI A cualquiera Bueno La derivada parcial de esa forma Es muy simple ¿No? Es simplemente XI a la D-1 Con una constante Que no importa para nada Entonces en particular En este caso El rango diferencial Es muy chiquitito Es 1 El rango diferencial De la derivada parcial De F Con respecto a XI Al nada más El rango diferencial de XI A la D-1 Y ello Si lo derivan Cualquier dirección Da 0 Excepto al derivarnos En la dirección I Por eso el rango diferencial Da 1 Entonces ¿Qué podemos hacer? Bueno Como el rango diferencial En este caso es 1 El rango diferencial Al aplicar El automorfismo También tiene que ser 1 Y bueno Esto lo podemos calcular Al aplicar el automorfismo Simplemente calcular El gradiente Calcular el gradiente De algo Es eso No sé Un cálculo Que era eso Entonces El rango diferencial De ese corcho Que está al lado derecho Tiene que ser 1 Pero bueno Para que el rango diferencial Sea 1 Tiene que aparecer Solamente una variable ¿Sí? Y aparecen muchas Aparecen tantas Como Phi J Son distintos de 0 Así que solamente Uno de ellos Puede ser Distinto de 0 Concluimos Entonces Que el Phi Y J Cuando Fijo el I Y muevo el J Solamente Uno de esos coeficientes Puede ser Distinto de 0 Y así concluimos Que Phi Es una matriz De permutación Generalizada Entonces En el caso De ecuaciones O de hipersuperficies Específicas Podemos usar Este método Para decir Ah El grupo de automorfismo En realidad No es una matriz cualquiera Sino que son matrices Muy bonitas Muy simples Matrices que tienen Un 1 y un 0 O sea Un 1 Perdón Que tienen 0 en todas partes Excepto en una columna Y una vez que estamos ahí Podemos calcular Mucho más fácil Podemos llegar y venderle Fuerza bruta O hacer algo inteligente O hizo Usó este método Literalmente Para calcular El grupo de automorfismo De 36 No sé En 36 hipersuperficies Él necesitaba calcular El grupo de automorfismo Para el resultado Loquísimo que quería Y fue Y lo hizo a mano Las 36 veces Nosotros No lo hicimos a mano Para todas las Klein Pero hicimos Este cálculo De forma generalizada Como les dije Lo mostré En CERMAT No Voy a mostrar El cálculo En Klein Pero es Algo muy similar Entonces Usando este método Diferencial Lo que podemos hacer Es demostrar Que el grupo de automorfismos De CERMAT Es tabado Por matrices De permutación O sea Por matrices de permutación Generalizadas Y una vez que tenemos eso Sabemos Que Podemos Calcular fácilmente Cuáles son los grupos De automorfismo Que quedan Y nos quedan Exactamente Estos Cuatro Estos Este en cada uno De esos casos Como les dije antes Este teorema Esto lo demostramos Como parte De un Téter más grande Que se trata De una aplicación A teoría de Koch Que como les dije No voy a presentar hoy día Entonces con esto Voy a terminar Pero tengo que hacer Un salto cuántico Porque tengo curas Otro más Ahí está Por eso termino Muchas gracias Después se pueden divertir Identificando famosos En la foto La FI que tomaste ahora Era lineal ¿No es cierto? Sí La FI Sí Porque sabemos Que tiene que ser Un automóvil Del espacio proyectivo Así que tiene que ser Lineal Probado por la palestra Sí ¿Y ese método Se te quiere analizar Para intersecciones completas? Probablemente Mirá Por ahí está Ana Levante la mano Ahí está Es su trabajo Es su trabajo Para la doctora Se va a llegar A la lista De los hipersuperficientes Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Víctor Ahí está la Rubí Alicia Dickenstein ¿Y en todas Hay direcciones En que cae El riesgo Para cualquier Por oficio No No lo sabemos Pero en algún momento Quisimos creer Que si elegíamos Una dirección Inteligente Siempre lo podíamos Hacer caer Pero aparentemente No Tenemos Tenemos un teorema Bien preciso No lo O sea Lo salté Pero tenemos Un teorema En el cual Decimos Ahí está Pero tenemos Damos unas condiciones Bien precisas Para las cuales Sabemos que son Permutaciones No permutaciones Pero triangulares Generalizadas No lo real Porque no mostré Las definiciones Para entender Pero es un teorema Bien preciso Que es lo mejor Que nosotros Podemos hacer No es un sí Solo sí En algún momento Pensamos que quizás Se podría elegir Una dirección Inteligente Pero aparentemente No O quizás Falta que alguien Le ponga más ganas Estoy seguro Muchas gracias Muchas gracias 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 por ver el video.